En este sentido, voy a presentar el tema de evaluación de desempeño de la protección ignifuga en estructuras offshore sometidas a modelos de incendios simples. Mi nombre es Miguel Manco Rivera. Yo soy doctor en Ingeniería Oceánica por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Soy ingeniero naval por la Universidad Nacional de Ingeniería y actualmente me encuentro laborando como profesor en la Universidad Federal de Pernambuco. Este trabajo fue realizado en coautoría con el doctor Alexandre Landesman de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Sí, y bueno, es una continuación de una línea de investigación ya bastante mencionada en seminarios del SINDIC en ediciones anteriores. Entonces, básicamente, para iniciar, quiero hablar un poco de la motivación de este trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que nos motivó a iniciar este tipo de investigaciones en cuanto a comportamientos de estructuras offshore en situación de incendio? Estoy mostrando aquí una gráfica donde muestro los diferentes tipos de accidentes o ocurrencias que ocurren, que pueden ocurrir en plataformas, sean unidades fijas o unidades móviles offshore. Ok, o sea, sea una plataforma, sea una monoboya, sea una FPCO, en donde indicamos que la presencia de incendios tiene una frecuencia y una importancia considerable. Ok, aquí está la frecuencia de la ocurrencia, dependiendo del tipo de unidad, y la severidad de los daños, ¿no? Siendo algunos daños leves, otros medios, otros severos, otros llevan inclusive a la pérdida total. Ejemplos, ejemplos recientes, por ejemplo, el incendio que ocurrió en la plataforma Horizon, ¿no? En el Golfo de México, en el año 2010. Un poquito de historia, un poco más atrás, en la década de los finales de los 80, inicios de los 90, la plataforma Piper Alpha, ok, que fue una plataforma, un incendio que costó, además de vidas humanas, costó una gran pérdida económica y que fue la que originó todo un replanteamiento en cuanto a las metodologías de diseño de este tipo de estructuras. Ok, otro ejemplo trágico es la plataforma By High North, en el Océano Índico, ok, también fue una pérdida importante. Y como estábamos mostrando, la plataforma Deepwater Horizon también, que sufrió un incendio, y aparte de la contaminación ambiental que cada uno de esos accidentes ha generado. Entonces, básicamente lo que nosotros queríamos era verificar cómo es que podemos proteger a nuestras estructuras offshore que, por la condición de trabajo, se encuentran bastante alejadas de la costa y que, a pesar de contar con medios propios de lucha contra incendios, siempre necesitan un soporte externo. Ok, entonces, primero comenzamos a hacer un poco de revisión bibliográfica para ver cómo es que se realiza la interacción entre incendio y estructura. Básicamente, el balance de energía térmica va a incluir, por ejemplo, siendo este el volumen de control, la estructura o la superficie expuesta de la estructura al incendio, que va a estar, número uno, la que va a retener la presencia de los gases calientes, el humo en general, y presencia parcialmente bloqueada de la radiación debido a la emisión de la llama. Ok, entonces, en una superficie, en un elemento diferencial de una superficie expuesta, vamos a tener una energía incidente, una energía térmica incidente. Parte de esa energía va a ser reflejada y no va a entrar en el balance térmico y una parte, el resto va a estar siendo absorbida por la parte de nuestra estructura. Ok, si hacemos, además, el balance térmico, debemos recordar que cuando una superficie o un cuerpo comienza a tener un incremento en su temperatura, él, por la ley de Boltzmann, va a comenzar a emitir también calor, ¿no?, de forma de radiación. Entonces, una vez que nosotros hacemos el balance térmico, la energía, el flujo radiativo, el flujo de energía radiativa total va a ser, básicamente, la energía absorbida menos la energía emitida. Aquí aplicamos la ley de Boltzmann, aquí, por este lado, vamos a aplicar la ley de enfriamiento de Newton para el proceso convectivo, ¿no? Básicamente se compona por una parte convectiva, de otra parte radiativa, y nuestro balance de energía total va a tener esa fórmula, esa forma, ¿no? Este término aquí va a representar nuestro flujo de calor debido a la convección, y este término aquí va a ser debido a la radiación. Siendo que los diferentes modelos, los diferentes modelamientos numéricos, van a tener el problema de calcular esta energía incidente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Hace unos seis años, cuando defendí el doctorado, la idea original era realizar unas actualizaciones de los modelos de Hezqueta-Kijamada, que es un modelo bastante respetado en cuanto a la literatura clásica de este tipo de incendios. El problema es que este modelo provenía desde el año 92. Entonces, ya tenemos más de... Bueno, este año se cumplen 30 años de antigüedad de ese modelo, y obviamente fue desarrollado en base a un experimento hecho con los materiales, hoy con los instrumentos y los sensores de la época, ¿no? Entonces, ya con la ayuda de software especializados y utilizando programas de fluido dinámica computacional, pudimos, así, entre comillas, realizar un nuevo ensayo y ver cómo es que podría ser verificado nuevamente este modelo, ¿no? El modelo original, el ensayo de Hezqueta-Kijamada, por ejemplo, cumplió con tener unos 12 sensores distribuidos en estas localizaciones donde se ven los puntos, ¿ok? Y en nuestro modelo numérico, cada punto verde que ustedes están observando aquí fue un sensor, ¿ok? Entonces, nosotros volvimos a colocar una poza, una poza donde estábamos quemando combustible y volvimos a calcular cómo es que se comportaban las temperaturas en función de la distancia y el tiempo, ¿ok? Aquí son algunas fórmulas clásicas de la literatura del modelo de Hezqueta-Kijamada, aquí estamos mostrando algunos modelos clásicos en la literatura, por ejemplo, Hezqueta-Kijamada está con línea continua, los modelos de Hezqueta-Kijamada para dos alturas adimensionales diferentes, modelo de Alper, un modelo de... el modelo de Hezqueta-Kijamada únicamente, el modelo de Hezqueta-Kijamada, el modelo de Alper, están representados aquí, y esto serían las medidas realizadas a través de nuestro modelo numérico, ¿ok? A través de la metodología de superficie, temperatura de la superficie adiabática y temperatura del gas, pudimos aproximar, ajustar una nueva curva que, como podemos ver, es bastante diferente de las curvas experimentales, perdón, de las curvas normalmente utilizadas, pero que, como mencioné, tienen una antigüedad de más de 30 años, ¿ok? A partir de esas curvas, nosotros replanteamos la ecuación, replanteamos la distribución de la temperatura de los gases en función de la altura y la distancia radial al centro de la llama localizada, y también se pudo estudiar cómo era el comportamiento del coeficiente de convección, ¿ok? Que son uno de los parámetros importantes. Este estudio se hizo con un modelo de placa plana, como pudimos ver aquí. Es un modelo de una placa plana. Entonces, para evitar los problemas de la presencia de refuerzos, lo que nosotros hicimos fue considerar un valor superior de 25 kilowatts por, perdón, de 25 watts por metro cuadrado por kelvin, que era consistente con las recomendaciones del Código Europeo en su sección 3, ¿ok? Entonces, también actualizamos el modelo de llama sólida, apoyándonos en nuestra simulación numérica, colocamos una superficie isoterma y fuimos calibrando diferentes geometrías, ¿no? Una llama de forma cilíndrica, que es un modelo ya conocido, un modelo de llama sólida cilíndrica, un cono más un cilindro, un elipsoide, un elipsoide más un cilindro, y finalmente un elipsoide con un coeficiente de 1.5 en lugar de 2. y aquí está representada las, el perfil de temperaturas obtenido de forma radial a partir del centro de la llama, ¿ok? La curva roja, perdón, es el modelo que nosotros elegimos y este curva negra continua es el modelo, el resultado en, en, eh, utilizando un modelo en CFD, ¿ok? Como podemos ver, es el resultado que presentó temperaturas más próximas, a pesar de la diferencia, vamos a ver que, eh, por la simplicidad de nuestro método, eh, son errores aceptables, ¿no? Y esta primera parte del trabajo ya fue presentada y fue publicada en el periódico Fire Technology. Eh, para validar nuestro modelo utilizamos una serie de, de ejemplos de estructuras relativamente simples. Aquí estamos haciendo la validación a través de un panel, un pequeño panel, donde se, se, eh, colocó de forma localizada, centralizada, eh, un incendio de fosa, un incendio localizado, y vemos que para diferentes instantes de tiempo, cómo se comporta, eh, este de aquí es el campo de temperatura de superficie diabática. Esta de aquí es la forma de la llama, la representación de la llama, donde podemos ver que la forma se va actualizando hasta llegar al proceso de extinción. Esto de aquí ya es, eh, una vez hecha la simulación numérica de la parte de incendio, transferimos las informaciones a un modelo térmico para poder calcular el campo de temperaturas. O sea, esta parte del CFD simula solo la fluido dinámica, o sea, calcula los, los flujos de calor. Esos flujos de calor se, se, se introducen en un modelo térmico y después calcula, eh, el campo de temperaturas en función del tiempo y se le va a comparar con el modelo, eh, propuesto simplificado. Aquí estamos presentando las, este es el comportamiento de, eh, el modelo en CFD, una vez que, el resultado del análisis térmico, este es nuestro modelo simplificado y este es un modelo de Hezqueta, aquí chamada que fueron comparados, eh, para este modelo, ¿no? Colocamos unos puntos de control en A, B, posiciones A, B y C, D y E, y, y, para determinados instantes de tiempo, eh, plotamos los perfiles de temperatura, ¿no? Podemos ver las diferentes configuraciones y cómo nuestro modelo sobredimensiona los resultados, los resultados numéricos con CFD, pero, eh, para hacer un modelo simplificado, esos resultados son aceptables. Aquí mostramos el campo de presiones, ¿ok? Y el campo de presiones va a ser el responsable en la alteración en el tiempo de la forma de la llama, ¿ok? Son instantes de tiempo muy próximos, pero que vemos campos de presiones diferentes y por lo tanto vemos perfiles de la llama bastante diferentes. Estas son curvas de comparación entre un punto y otro, ¿ok? En los puntos de control A, B, C, D, A, C, D, perdón, y aquí los puntos B y D para cada uno de los modelos. Vemos como nuestro modelo está próximo del modelo más complicado en CFD. Si no vamos aquí, este es un siguiente ejemplo de aplicación, ya es una plataforma, un pedazo de una plataforma mayor y aquí está el modelo en Fire Dynamic Simulator, después el CFD que utilizamos y este es ya nuestra modelo en elementos finitos en Abacus, ¿ok? Que fue implementado a partir de nuestro modelo de llama sólida y aquí comparamos, aquí mostramos unos instantes de la simulación en CFD y aquí mostramos un pequeño video de esta simulación. aquí vamos viendo cómo la llama va evolucionando, cómo va calculando para cada paso de tiempo la forma de la llama y cómo este va distribuyendo un flujo de calor en la estructura y ese flujo de calor va a ser capturado y va a ser introducido como condición de contorno en nuestro modelo de elementos finitos. Este trabajo ya fue publicado también en el Journal of Brazilian Society of Mechanical Science and Engineering y en el Marine Systems and Ocean Technology del Brasil. ¿Sí? Perdón. Continuamos. Aquí están los resultados cuando se comparan los campos térmicos para los modelos, nuestro modelo simplificado y un modelo utilizando la fluidodinámica computacional y el modelo de elementos fúmicos. ¿Ok? El resultado de los campos térmicos son bastante próximos. Obviamente nuestro modelo siempre va a sobredimensionar las temperaturas en base a que nosotros hemos considerado un coeficiente de convección uniforme en lugar de uno que debería ser calculado para cada punto en la estructura pero eso implicaría un costo computacional excesivamente alto y que hemos colocado una forma de la llama sólida y de forma continua y no como podemos ver que fluctúa a través del tiempo. Ya este en este para este modelo nosotros colocamos diferentes posiciones de la de la posa e hicimos un análisis para verificar cómo era el comportamiento en el colapso de la estructura y un estudio preliminar para verificar la protección inífuga la protección a prueba de incendios y cómo retardaba el proceso de colapso de nuestra estructura. Esta parte de la investigación también fue publicada ya en Marine Structures y una publicación adicional en Marine System y en Ocean Technology. Este de aquí es básicamente la geometría que nosotros estamos presentando nosotros estamos utilizando este sería nuestro modelo numérico que para el caso del análisis térmico utilizamos elementos tipo cascarón de S8 o sea es un elemento de segunda orden y cuando utilizamos el análisis térmomecánico lo reemplazamos por elementos S8R ambos son de integración reducida. Aquí están nuestras condiciones de contorno nuestros elementos principales nuestras vigas principales 1, 2 y 3 ok nuestras columnas verticales nuestra columna inclinada nuestros longitudinales de cubierta y aquí estamos presentando cómo es que son utilizadas las configuraciones de protección contra incendios este caso por ejemplo sería para las vigas 1 y 2 ok que simplemente está la cara interna está protegida más la cara externa no y para la cubierta para la viga 3 y los longitudinales si se tiene completamente protegido por todos los lados el perfil ok las columnas obviamente tienen una protección circular y en este primer estudio nosotros hemos considerado que la espesura es la misma para todos los elementos estructurales ok nuestras condiciones de contorno ok en la línea amarilla nuestras condiciones de contorno y una condición de engaste en la base inferior de las columnas nosotros hemos considerado ahora vamos a comparar el modelo de incendio de hidrocarbonos que considera una distribución de temperaturas uniforme en todo el compartimento es decir vamos a simular que todo esta todos estos elementos van a estar sometidos a un flujo de calor a un gas que va a tener la temperatura que va a ser descrita en forma temporal por esta curva una curva de hidrocarbonos bastante conocida y también un incendio localizado utilizando nuestro modelo que va a tener una curva de tasa de liberación de calor como la presentamos en este gráfico que se basa en el concepto de el Natural Fire Safety Concept ok es una curva típica y en una única posición si va a estar localizada en una única posición a 4 metros del extremo de nuestra viga número 2 nosotros vamos a realizar el estudio termomecánico considerando 3 cargas bueno en verdad van a ser 4 cargas uno va a ser el peso propio de la estructura una carga lineal de una magnitud de 325 kilonewton por metro lineal esa carga que uno que va a estar soportada sobre esa línea roja una carga auxiliar de 200 kilonewton por metro lineal sobre nuestra viga 3 y una carga uniforme distribuida de 200 newton por metro cuadrado sobre ambas cubiertas si en primer lugar nosotros tenemos que hacer un análisis de colapso para verificar como es como se da como cuál es el mecanismo de colapso de nuestras estructuras a temperatura ambiente es decir nosotros primero calculamos la carga de colapso sin considerar un efecto térmico y como lo vamos a hacer mediante un análisis tipo push down en el cual nosotros vamos colocando una determinada distribución de cargas y la vamos a ir incrementando poco a poco hasta que nuestra estructura finalmente falle entonces lo que nosotros hacemos es vamos colocando una carga y la vamos a ir haciendo crecer poco a poco hasta que en algún momento comienza a haber imperfecciones o deformaciones significativas en los elementos más sensibles que serían las columnas la columna vertical y la columna inclinada que aquí estamos viendo los diferentes instantes en que ocurre va ocurriendo el colapso este gráfico representa U3 el desplazamiento en la sección desplazamiento transversal entonces vamos viendo que en el estado 1 la columna la columna inclinada es la que va a comenzar a tener un mayor desplazamiento en el estado B la columna inclinada sigue teniendo un mayor desplazamiento la columna vertical comienza a tener un pequeño desplazamiento y finalmente se da el colapso se da el colapso repentino de la estructura y calculamos por tanto nuestra carga de colapso esto aquí sería un desplazamiento vertical ok para las mismas situaciones y aquí colocamos diferentes puntos de control entonces una vez identificado nuestro nuestro carga de colapso en a temperatura ambiente lo que nosotros vamos a hacer es aplicarle para diferentes valores de esa carga de colapso o sea obviamente sabemos que una estructura nunca va a trabajar en su carga de colapso a condición normal entonces nosotros vamos a elegir un porcentaje de esa carga y lo vamos a aplicar como una condición mecánica y aparte le vamos a aplicar un campo de temperaturas resultante de tanto del modelo de hidrocarbonos cuanto del modelo de incendio localizado aquí están por ejemplo los resultados de nuestro modelo de hidrocarbonos sin protector sin protección térmica con una distribución con una capa de protección térmica de un espesor uniforme de 10 milímetros y con un espesor uniforme de 20 milímetros ok obviamente cuanto mayor sea la espesura del material aislante o de protección ni fuga menor va a ser el campo de temperaturas por ejemplo aquí la cubierta inferior no se protegió por el lado externo si y la cubierta en este sentido superior por el lado inferior si se protegió entonces aquí vemos los resultados de las diferentes temperaturas y aquí en estos puntos de control estamos viendo las curvas para cada característica sin protección con protección de 10 milímetros y con protección de 20 milímetros notese por ejemplo que la columna por ejemplo el punto 1 llegó rápidamente a los mil a los mil 100 grados que es casi el equilibrio con la temperatura ambiente en este incendio que es uno de los más extremos en cuanto a modelaje de este de este tipo de siniestros y que cuando se colocó la protección térmica en un proceso en un tiempo de dos horas no llegó a esa temperatura no llegó a esa temperatura o sea se pudo evitar se puso retrasar ese incremento significativo en la temperatura este es el campo de temperaturas para nuestro modelo localizado ok igual sin protección con protección de 10 milímetros y con protección de 20 milímetros y esto representa los instantes en los que la temperatura máxima es alcanzada obviamente como tenemos una protección térmica el punto en donde se alcanza la temperatura máxima va a ser diferente para cada para cada tipo de escenario o sea si no tengo protección térmica obviamente mi temperatura va a incrementar de una forma más rápida si tengo una protección de 10 milímetros va a alcanzar mi temperatura máxima a unos 50 minutos y si tengo 20 milímetros de espesor de espesor perdón voy a tener voy a demorar unos 54 en alcanzar una temperatura máxima que va a ser inferior bastante inferior como podemos ver sin protección estamos alcanzando 650 grados en aproximadamente 31 minutos con protección de 10 milímetros estamos bajando a 400 grados en 50 minutos y con 20 milímetros estamos bajando a 250 grados en 54 minutos ok aquí están los puntos de control en esta gráfica si y ahora lo que nos corresponde es aplicar como les dije de una forma gradual diferentes valores de la carga de crítica de colapso o sea la carga de colapso o sea vamos a considerar un caso donde no estamos cargando nada después vamos a aplicar un 10% de la carga un 20% hasta llegar a un 90% porque ya la carga crítica de colapso obviamente nos va a llevar no va a tener ninguna influencia en el escenario de incendio porque la carga crítica de colapso por definición nos va a llevar al colapso sin necesidad de ninguna otra carga térmica entonces acá en estos modelos nosotros hemos considerado el peso propio la acción de la carga el porcentaje que ya hemos mencionado en este caso estos gráficos están representando el 60% de la carga y el escenario de incendio considerado y con este escenario de incendio de hidrocarbonos por ejemplo nuestra estructura colapsa en 6.5 minutos ok y en los otros escenarios ya con protección vemos que por ejemplo a pesar de que se reduce significativamente si existe una deformación que estamos hablando de una una deformación o una perdón una deformación si de unos un desplazamiento fuera del plano de esa columna de aproximadamente unos 20 centímetros lo cual ya no es tolerable la estructura podemos decir que en esta condición falló ya cuando la protección es de 20 milímetros si las deformaciones son bastante tolerables ok perdón los desplazamientos laterales son bastante tolerables para el caso de nuestro modelo de incendio localizado el tiempo de colapso sin protección nos llevó a 30.5 milímetros 5 minutos y para los casos con casos protegidos no se presentó el colapso para definir para verificar cuál va a ser nuestro criterio de colapso tenemos que mencionar que va a ser una un desplazamiento máximo fuera del plano o fuera del eje de las columnas ok entonces nosotros hemos definido hemos colocado un cierto límite cuando sobrepase 7 centímetros de deformación o de desplazamiento o excentricidad de la columna del eje de la columna vamos a considerar que nuestro elemento falló y que por lo tanto hubo un colapso de la estructura ok entonces estamos presentando para el modelo de hidrocarbonos con un 90% de la carga de colapso el la falla ocurre en 5.3 minutos y en el modelo de incendio localizado ocurre como mencionamos en 30.5 minutos ok aquí estamos viendo las configuraciones para diferentes porcentajes de carga este caso es para 90% de la carga esta es la configuración para 80% de la carga donde tenemos ultrapasamos el límite por lo tanto tenemos colapso para 80% de la carga también ya cuando colocamos una carga del 60% o del 40% en el caso de incendios localizados no vamos a tener colapso de la estructura ok esta es para la columna 1 esta curva es para la columna 2 que es la columna inclinada donde vemos que con 80% y con 60% tenemos ultrapasamos nuestro límite y por lo tanto vamos a tener un colapso ok todas esas informaciones para no llenarnos de curvas las graficamos en este gráfico de resumen en el cual vamos a colocar en un eje vertical el tiempo que tiene que soportar nuestra estructura y la carga o el porcentaje de la carga de crítica de colapso o la carga de colapso perdón para no ser redundantes en la cual por ejemplo si nosotros tenemos una carga crítica equivalente al 40% de la carga de colapso para un incendio de hidrocarbonos cuando no tenemos protección térmica nuestro tiempo de duración va a ser 5 minutos entonces con el incendio de hidrocarbonos nuestra estructura va a soportar 5 minutos si colocamos una protección de 10 milímetros nuestro tiempo ahora va a llegar a unos 20 minutos si nosotros colocamos mantenemos esa carga y colocamos una hubiésemos colocado una protección de 20 milímetros nuestro tiempo de evacuación o nuestro tiempo que va soportando esa estructura hubiese llegado a sobrepasar los 40 minutos ok pero vemos aquí en esta curva que en todos los casos con el incendio de hidrocarbonos para cualquier porcentaje inclusive sin carga mecánica sin ninguna carga fuera del peso propio la estructura estaría colapsando en menos de 60 minutos y eso es un tiempo requerido de resistencia al fuego que nos va a dar nuestras normas por ejemplo nosotros hemos usado el código europeo el europode que nos indica que el tiempo mínimo de resistencia al fuego debe ser 60 minutos que implica ese tiempo mínimo de resistencia al fuego es que si un siniestro ocurriese nuestra estructura debe garantizar una condición de evacuación segura por ese determinado tiempo es decir inicia el incendio nosotros debemos tener la capacidad de poder evacuar completamente nuestra estructura en una hora sin que esta colapse entonces estamos viendo que para el incendio de hidrocarbonos una una capa de protección de 20 milímetros no sería suficiente y no permitiría evacuación total ya para un incendio cuando es un incendio localizado por ejemplo este esta curva negra representaría el caso sin protección entonces vemos que para cargas inferiores al 60% nosotros no vamos a tener colapso o sea solo vamos a tener colapso de la estructura si tenemos nuestra condición de incendio y una carga superior al 60% de la carga de colapso si no por lo menos ese escenario de incendio estudiado no nos va a llevar a un colapso y que es lo que básicamente hemos querido hacer aquí comparar como un incendio sencillo de implementar numéricamente nos lleva a resultados extremadamente conservadores porque porque por ejemplo este incendio de hidrocarbonos considera un coeficiente de convección el doble de 50 watts por metro cuadrado kelvin comparado con el modelo de incendio localizado que ya de por sí como ustedes vieron en las curvas iniciales cuando hicimos el estudio en comparación numérica ya de por sí excedíamos los valores reales este incendio de hidrocarbonos duplica nuestro nuestro cálculo conservador ok entonces obviamente vamos a tener un flujo de calor significativo que va a degradar rápidamente nuestra estructura y por lo tanto vamos a llevar un colapso de una forma mucho más rápida a pesar de un espesor de protección ignífuga bastante considerable que es lo que hemos querido hacer o cuáles serían nuestras conclusiones de nuestro trabajo primero mostrar que nuestro modelo simple de incendio localizado es una opción viable para la etapa de diseño no para una etapa no para un análisis de siniestro o sea una vez que un siniestro ocurrido si se requiere realizar digamos así la reconstrucción del mismo y si tendríamos que utilizar un modelo CFD que es bastante más complejo y mucho más demorado por ejemplo en el modelo en los primeros modelitos del panel simple ese modelo demoró en 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 hacer su análisis en CFD demoró aproximadamente unas 36 horas ok es un modelo relativamente simple demoró 36 horas nuestro modelo numérico demoró dos minutos nuestro modelo en elementos finitos demoró dos minutos resultados bastante algunos sobredimensionados sí pero la diferencia entre uno y otro es bastante para hacer una primera aproximación en la etapa de diseño nuevamente es bastante aceptable nuestra metodología una de las principales ventajas es que utilizamos es una es fácil de implementar utilizamos apenas algunas subrutinas en abacus y que tienen un costo computacional bastante bajo cuando lo comparamos con resultados en CFD ok nuestro modelo de elementos finitos también nos permitió evaluar el tiempo de resistencia al fuego para cada modelo ensayado o sea combinando una determinada carga y combinando un determinado modelo de incendio podemos calcular el una primero una aproximación del tiempo de resistencia al incendio el fuego para cada modelo utilizado y sin utilizar esfuerzos computacionales en un modelo más complejo también nos permite calcular algunas interacciones que no fueron mencionadas más en presentaciones anteriores como el efecto de sombra la distribución tridimensional del campo de temperaturas y otros y a pesar de su simplicidad y de haber utilizado por ejemplo un espesor uniforme cosa que no sucedería en la realidad lo hemos decidido hacer así para mostrar que esa podría ser una herramienta que nos permita después en un análisis posterior hacer la optimización del espesor de la protección en mi fuga toda vez que tenemos que definir los escenarios de incendio más probables que es lo que nos va a permitir por ejemplo dimensionar adecuadamente qué escenarios de incendio son probables y en qué lugar o en qué región de nuestra embarcación nuestra plataforma necesitaríamos utilizar por ejemplo protección equivalente no tintas incumescentes por ejemplo podemos utilizar materiales ya protección pasiva o protección activa sprinklers o otro tipo de protección o simplemente mantenernos con la protección pasiva material ignífugo material aislante pero que sabemos que el incremento en el peso va a ser significativo y por lo tanto vamos a restar capacidad de carga a nuestra estructura entonces bueno eso era lo que tenía que presentar para ustedes en este seminario agradezco su eh y 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 Gracias por ver el video.